Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos con Yerimua, ¿cómo estás? Bienvenida a Piedras Negras. Hola, hola, pues muy bien, gracias, es mi primera vez aquí, pues estoy muy contenta de poder conocer nuevos lugares y también poder conocer a más seguidoras mías. Oye, ¿y con este tour llamado Chupón? Sí, la verdad es que están cambiando ya el rumbo de las cosas, el tour Chupón era pues con los integrantes pasados, pero pues ahorita estamos haciendo algo diferente, un tour Yerimua. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estás bien hermosa, ¿eh? Sí, gracias. Oye, ¿qué tal tu tour aquí en Piedras Negras? Pues la verdad debo decir que este show nunca lo voy a olvidar, fue mi primer show en solitario, entonces pues fue muy especial e importante para mí. Oye, nos presentaste música nueva. Sí, les presenté hasta una canción romántica, quería que sintieran diferente, que conocieran distintas versiones de Yerimua, no solo la que trae los chacales por detrás. Yerimua, acabas de hacer algo que yo nada más había visto en un grande, entre los grandes, José José, te retrataste hasta con el último de tus fans y cada una de ellas también bien felices, atendiste a todos. Sí, pues es que yo creo que de eso se trata, de dar y recibir, entonces yo creo que algo que me une con mis seguidoras es que nos tenemos mucho cariño y yo las veo como si fueran mis comadres. Oye, me encantó que subiste a gente del público y que bailaron y bien padre los trataste a todos. Es que así tiene que ser, yo quiero que cada que sepan que yo me voy a presentar en un lugar es porque nos vamos a divertir, la vamos a pasar chingón y así como me ven a lo mejor a través de las redes, que sepan que en persona también me van a ver y vamos a bailar y perrear y todo. Saludos a Moncloa, venimos desde Moncloa a verte. Saludos a Moncloa, un beso, ay que fuerte, pues ojalá pronto esté por allá. Oye, dinos tu frase a toda la gente de Coahuila. Yerimua, la que trae los chacales por detrás. Muchas gracias. Muchas gracias, cuídense, un gusto.